Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar de una de las compañías de Richard Branson, que se llama Virgin Galactic. Muchas personas me han pedido este análisis a través de las redes sociales. Yo revisé el gráfico y el gráfico es espectacular. Creo que este análisis será muy valioso para todos ustedes, también para mí. Porque será otra oportunidad para aprender cómo identificar cuando los precios están en sobrecompra o cuando los precios han subido de manera excesiva. Pero antes de ir a Virgin Galactic, recuerda lo siguiente. Si este tipo de videos te han parecido valiosos, si sientes que estás aprendiendo, recuerda dejarnos un pulgar arriba. Recuerda también compartir nuestro contenido en las redes sociales y recuerda suscribirte a nuestro canal, si es que todavía no lo has hecho. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Queremos llegar a un millón de personas como mínimo. Pero antes de comenzar con el análisis de Virgin Galactic, quiero que repasemos un par de cosas que hemos visto en días anteriores. La primera de ellas es un repaso sobre las acciones de Twitter, que nos han ofrecido un movimiento espectacular, del cual todos podemos aprender. La segunda es que repasemos lo que está ocurriendo con las acciones de Tesla. Y lo tercero es que revisemos cómo va mi operación corta sobre las acciones de Sprint. Un valor sobre el cual ya hemos realizado dos videos, ya hemos publicado dos videos, la semana anterior y cuya evolución creo que nos deja varias reflexiones y un buen aprendizaje. Y el primer análisis que quiero realizar es acerca de las acciones de Twitter. Recuerdan que en un video anterior nosotros indicábamos que primero tenemos que aprender a dibujar la línea de tendencia. Porque en caso de una volatilidad será mucho más fácil identificar que estamos en un punto que después de ser visitado lo más probable es que le siga un retroceso. Eso fue lo que ocurrió con Twitter, sobre todo porque después de este repunte el precio de sus acciones se metieron en niveles de sobrecompra, lo cual lo convertía en un buen momento para vender y recomprar en el retroceso. Si recuerdan también lo que habíamos dicho en un video anterior es que cuando los precios tienen este comportamiento, la línea de tendencia tiene una pendiente. La pendiente son los grados de inclinación que tiene. Cuando los precios tienen este comportamiento la línea de tendencia tiene una pendiente, pero después de una volatilidad la línea de tendencia cambia porque la inclinación o los grados que tiene esta pendiente también cambia. En estos casos es muy importante aprender cómo dibujar una nueva línea de tendencia. De hecho esta línea de tendencia la dibujamos antes de que Twitter nos ofreciera este repunte porque precisamente la línea de tendencia se dibuja para esto, para reconocer cuáles son los niveles de precios que a partir de ahora deben ser respetados para que la tendencia se mantenga. Entonces las dos cuestiones más importantes aquí son las siguientes. La primera, y es que cuando ocurre una volatilidad, la línea de tendencia cambia si es que desde nuestro punto de vista la tendencia alcista se va a mantener a pesar de que el evento más probable a continuación sea un retroceso. Pero ese retroceso es oportunidad de compra más que un cambio de tendencia. Cuando identificamos este tipo de situaciones tenemos que también aprender a dibujar o aprender a calcular el cambio en la línea de tendencia. Esto desde el punto de vista del análisis gráfico es muy importante porque nos permitirá gestionar o administrar o controlar que la tendencia sobre la cual estamos invertidos se mantiene. Y el segundo valor que quiero repasar son las acciones de Tesla. En el caso de Tesla, nosotros también hemos publicado algunos videos intentando detallar su situación. Si ustedes han visto sobre todo el último video, nosotros alcanzamos a ponernos cortos justo sobre este nivel porque identificamos que era una zona de sobrecompra y que a partir de allí el evento más probable era un retroceso. Dada la fuerte volatilidad, seguramente el retroceso sería profundo. Y dependiendo de la evolución desde el punto de vista técnico y gráfico de ese retroceso, nosotros tendríamos que tomar la decisión de si mantener la venta en corto, que es lo que nosotros hicimos aquí arriba, vender al descubierto, intentándonos beneficiar de ese nivel de sobrecompra. Teníamos que decidir si mantener esa venta en corto o cerrarla porque la tendencia al cista continuaría. En un video posterior, cuando justo los precios se movían en este nivel, comentábamos que desde nuestro punto de vista, las acciones de Tesla mantenían el vigor al cista. Y esto nos llevó primero a cerrar el corto justo en estos niveles. Pero además aquí hay algo muy importante y es que observen que cuando los precios vienen con este movimiento, esta es la línea de tendencia que nos permitía guiarnos para saber si estábamos excesivamente al alza. Observen que a partir de este punto los precios adquieren velocidad. Y cuando los precios cambian de velocidad, allí también debemos cambiar la línea de tendencia y por esto dibujamos esta nueva línea de tendencia. Pero a continuación los precios vuelven a cambiar de velocidad aumentando la velocidad. Y aquí nosotros debemos volver a dibujar la línea de tendencia que sería la siguiente. Esta debe ser la nueva línea de soporte o la nueva línea que los precios deben respetar. ¿Qué quiere decir esto? Observen que Tesla está operando justo en este nivel, muy cerca de los máximos anteriores. En este preciso instante no está sobrecomprada. Es decir, ella tiene espacio técnico para seguir subiendo. Sin embargo, no es descartable que en algún punto, como las tendencias no son lineales, sino que nos ofrecen un zigzagueo, es totalmente normal que en algún punto los precios retrocedan. ¿Y hasta dónde tienen que retroceder? Para mantener la tendencia actual deberían respetar este nivel. Es decir, deberían máximo retroceder hasta el nivel de 8.70 según nuestros cálculos. Si alguien quiere entrar en la tendencia de Tesla, este sería el nivel. Si por ejemplo llegase a ofrecernos un retroceso más profundo, que rompe por debajo, que nos ofrece una ruptura por debajo de la línea de tendencia, el siguiente nivel para ese retroceso sería este calculado más o menos en 750. Sin embargo, aquí 750 sería volver a visitar los mínimos anteriores y eso ya le agregaría peligrosidad a la tendencia en el sentido de que probablemente estaríamos en la finalización, por lo menos en el corto plazo, de la actual tendencia alcista. Si los precios retroceden hasta 750, aquí yo ya me lo pensaría aún más para comprar, porque ya sería la segunda vez que los precios vuelven a retroceder hasta este nivel y entonces sería un momento en el cual el mercado comenzaría a dudar. Y lo más peligroso sería si rompe 750, allí buscaría profundidad y el siguiente nivel sería este, más o menos en los 580 dólares por acción. Creo que un movimiento bajista con esta profundidad ya metería los precios en sobreventa. Llegados a este punto habría que revisarlo, pero creo que aquí estaría en sobreventa y sería una buena oportunidad para comprar. Pero entonces aquí lo importante es lo siguiente, el nivel que tiene que respetar para mantener la tendencia actual es 870. Si lo rompe, el siguiente nivel es 750 y después 580, pero en el único que yo no haría nada sería 750, porque allí estaríamos en eso, en la mitad de la nada. Ahora sí, vamos a revisar las acciones de sprint, que es donde yo estoy corto y las cosas no van bien. Atención. Y aquí tenemos las acciones de sprint. Como comenté en un video anterior que te sugiero revisar por el análisis técnico y gráfico que allí se realiza. Como dijimos en un video anterior, nosotros nos hemos puesto cortos. Hemos realizado una venta en corto o una venta al descubierto, justo aquí, sobre las acciones de sprint. En este video anterior también explicamos cuál es el trasfondo fundamental de todo esto, es decir, hay una operación de fusión entre sprint y T-Mobile. Ese es el trasfondo que ha ocasionado que en apenas unos pocos días, sprint haya subido más del 100% en el precio de sus acciones. ¿Por qué nos pusimos cortos? Porque desde el punto de vista técnico, el precio de las acciones estaba muy sobrecomprado. Es decir, había subido, ha subido excesivamente en el corto plazo. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que nosotros realizamos esta operación en corto? Pues lo que ha ocurrido es que las acciones han seguido subiendo. Y esto lo que quiere decir es que en este momento nosotros estamos perdiendo dinero con esta operación. A este nivel, los precios desde el punto de vista técnico estaban muy sobrecomprados. Pero claro, ahora los precios no han retrocedido, han seguido subiendo. De hecho, nosotros estamos cortos al nivel de 8.69 y ahora hasta el cierre de ayer los precios cotizaron a 9.49. Es decir, que los precios ya casi se nos suben un dólar. Le faltan 20 centavos de dólar para haberse subido un dólar. Y por lo tanto, esto nos está ocasionando, esta diferencia en el precio nos está ocasionando pérdidas. Recuerden que la idea de ponerse en corto, es que si nosotros identificamos que potencialmente los precios pueden caer, si yo vendo aquí arriba a 10 dólares, la idea es poderlo volver a comprar aquí abajo a 5 dólares o a 7 dólares o a 3 dólares. Por supuesto que si en lugar de los precios corregir como esperábamos, siguen subiendo, que es lo que en este caso ha ocurrido. Y ahora en lugar de bajar, han subido hasta el nivel de, por ejemplo, los 12 dólares. Pues claro, si yo vendí a 10 y tengo que comprar a 12, esto me genera una pérdida en la operación. Y como las operaciones cortas o las ventas al descubierto solamente se pueden realizar con instrumentos derivados y esto lo que implica es que estamos usando apalancamiento, entonces las pérdidas lo que hacen es multiplicarse. Hay un efecto exponencial. Por esto es que debemos aprender a utilizar, debemos aprender a calcular mejor el tamaño de nuestras operaciones con apalancamiento y debemos aprender a utilizar el stop loss y lo que es el trailing stop y todas las herramientas que son importantes para limitar los riesgos, es decir, para limitar las pérdidas. En nuestro caso, en este momento estamos perdiendo. ¿Por qué mantenemos la posición? Porque diría yo que entre el 90 y el 95% de las ocasiones, cuando los precios están a este nivel de sobrecompra, el escenario de corregir es muy grande. Entre el 90 y el 95% de las ocasiones, los precios corrigen y corrigen como mínimo para darnos la oportunidad de salir. Generalmente, esto corrige como mínimo hasta este nivel. Sin embargo, nuestras expectativas es que los precios rompan por debajo de este nivel y si esto ocurre, tenemos mucha fluidez al lado izquierdo del gráfico para que los precios regresen como mínimo hasta la línea de tendencia que es esta. No nos queremos hacer ilusiones, es sencillamente lo que nos dice la experiencia. Están muy sobrecomprados, los precios han descontado los escenarios más positivos, los mejores escenarios ya han sido descontados. Si ocurre, si se da a conocer la más mínima noticia que vaya en contra de los escenarios que se han descontado, los precios retrocederán y este retroceso puede ser leve o puede ser profundo y por eso la operación la mantenemos. ¿Cuál es la clave? Siempre entiendan bien esta frase. Los mercados pueden permanecer irracionales mucho más tiempo del que nosotros podemos permanecer solventes. Por lo tanto, la única manera en la cual nosotros podamos esperar que estos escenarios de corrección se cumplan es si nuestras posiciones, el tamaño de nuestras operaciones son lo suficientemente pequeñas como para que las pérdidas también sean lo suficientemente pequeñas y no nos obligue a salir. Si salimos es porque definitivamente ocurre algo que desde nuestro punto de vista llevará los precios hasta otro nivel, pero desde el punto de vista técnico la corrección para nosotros es inevitable. Por lo menos una corrección para seguir subiendo como ocurrió con Tesla. Pero es que incluso en el caso de Tesla, aunque la corrección fue pequeña, nos permitió ganar un plus de un 20% de un día para otro. Entonces creo que es algo que puede ocurrir, que tiene una alta probabilidad de ocurrir y por eso nos mantenemos. Ahora sí, vámonos al plato fuerte que son las acciones de Virgin Galactic. No te vayas, atención a esto. Este es el gráfico de Virgin Galactic o por su símbolo SPCE. Recuerden que el dueño de Virgin es Richard Branson. De Richard Branson les recomiendo un libro que se llama Perdiendo la Virginidad. Ese libro es fantástico, se lo tienen que leer. No es de inversiones, es de emprendimiento, pero los inversionistas y los traders somos emprendedores porque nosotros creamos algo donde antes no había nada. Y en este caso creo que desarrollamos la habilidad de crear dinero y esto es muy importante. Virgin Galactic está subiendo. No voy a realizar el análisis fundamental. Si tienen noticias fundamentales, escríbanlas en los comentarios para que todos, entre toda la comunidad, nos ayudemos. Solamente voy a realizar un análisis técnico y gráfico. Entonces observen lo siguiente. Si nosotros realizamos el análisis técnico, esto es sobrecompra absoluta. Esta es la mamá de las sobrecompras. Está muy sobrecomprado. Han subido demasiado los precios en el corto plazo. Como lo hemos comentado en videos anteriores, los niveles de sobrecompra, y aquí me equivoqué, es sobrecompra. Los niveles de sobrecompra propician las ventas. Ya sean las ventas en corto, como la que yo tengo en Sprint, o las ventas para tomar beneficios, también denominado Take Profit. Por toma de beneficios o por ventas en corto. Por supuesto que las ventas, por sí mismas, pueden ocasionar el retroceso de los precios. Entonces, atención a lo siguiente. ¿Cuál es la línea de tendencia actual de Virgin Galactic? Ya lo sabemos hacer. Simplemente vamos a dibujar primero esta línea. Esta era la línea de tendencia anterior. Pero observen que aquí los precios suben de velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos una nueva línea de tendencia. ¿Hasta dónde podrían retroceder los precios en Virgin Galactic? Hasta este nivel. Justo hasta este nivel. ¿Cuál es este nivel? Esto creo que son los 28,5 dólares. Si los precios en Virgin llegasen a retroceder hasta el nivel de 28,5, eso sería un retroceso. Sería un retroceso de más o menos el 21%. Un retroceso interesante. La tendencia es claramente alcista. Pero a mí lo que me interesa es que los precios están muy sobrecomprados. Esto es importantísimo por lo siguiente. Si a mí alguien me dice, Angelo, todavía hay oportunidad de comprar en Virgin Galactic, yo le diría, mira, en la viña del Señor cualquier cosa puede ocurrir. Es decir, los mercados pueden tener un comportamiento irracional y seguir hacia arriba. Pero desde el punto de vista técnico, lo más probable es que corrija. Y esto lo que quiere decir desde el punto de vista práctico es que justo en este momento cualquier decisión de compra debe ser aplazada solamente por una cuestión técnica. Es un tecnicismo. No estoy diciendo que Virgin Galactic vaya a fracasar o que esté sobrevalorada. O no estoy diciendo nada de eso. O que vaya a empezar un movimiento bajista. O vaya a iniciar una tendencia bajista. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros compramos, tenemos que evitar pagar un precio excesivo. Lo que significa pagar una prima excesiva. Aquí lo que tendríamos que hacer es esperar la corrección para comprar en unos mejores términos de intercambio. Que este precio esté lo más cerca posible de su valor fundamental. ¿Cuál es el valor fundamental? No lo conozco. No he realizado ese análisis ni he hecho los cálculos. Pero este retroceso seguro que nos acerca a ese valor fundamental porque segurísimo que en este caso los precios van mucho más rápido que el negocio. Recuerden que lo que hacen los precios es anticipar el futuro. Los precios se van formando. Es de acuerdo a las expectativas acerca del futuro. Los precios no descuentan el pasado. Probablemente están descontando algo del presente. Pero los precios se forman. Es de acuerdo a las expectativas futuras. Y en este tipo de situaciones seguro que los precios van mucho más adelante que el propio negocio. Y si el negocio en algún punto del tiempo no cumple con esas expectativas, allí es donde pueden ocurrir los movimientos bajistas, verticales y rápidos. O los retrocesos si es que las expectativas no comienzan a verse materializadas rápidamente. Este era el análisis. Si Richard Branson debe estar feliz, aunque estoy seguro que él no ve gráficos, él lo que ve es flujos de efectivo, lo que ve es negocios por hacer, son contratos por realizar, etc. Los que sí vemos precios somos nosotros los pequeños inversionistas porque no tenemos control sobre ese negocio y porque en este punto nuestro mayor interés es el crecimiento del capital. Si tú quieres aprender un poco más acerca de estos temas y sobre todo si quieres aprender cómo evitar sufrir pérdidas graves en los mercados, te invito a realizar el entrenamiento del próximo jueves 5 de marzo con el seminario Cómo evitar pérdidas graves en bolsa. Este entrenamiento es fantástico, es totalmente práctico y es basado en nuestra propia experiencia. Recuerden que yo me he quebrado tres veces y no hay nada mejor que aprender de los errores de los demás y nada mejor que aprender de las equivocaciones. Este entrenamiento será espectacular. Pero aquí te dejo un link debajo del video. En este momento ese entrenamiento está en una promoción de preventa solamente para los primeros 30 inscritos. Inscríbete, te beneficias de la promoción que incluye el seminario Forex gratis. El seminario Forex tiene un valor de 250 euros. El entrenamiento Pérdidas Graves tiene un valor en promoción de 29,90 euros. Inscríbete, te beneficias de la promoción, recibes los dos seminarios y nos vemos entonces el 5 de marzo. Hasta pronto.